Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama y estas son las Breves del Ángel. Ayer en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma constitucional al artículo 19, lo que quiere decir que se amplía el catálogo de aquellos delitos que se consideran graves y que requieren prisión preventiva oficiosa. Esta prisión preventiva es delicada y puso los pelos de punta a muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque significa que ante la acusación, ante el señalamiento a un sujeto, este va a parar a la cárcel mientras se investiga y se lleva a cabo el juicio. Eso trae problemas en el sistema mexicano. Pero bueno, a partir de esta resolución de los diputados, ahora ya son graves el huachicoleo, el uso de recursos públicos o de programas sociales con fines electorales, también el enriquecimiento ilícito y también algo que seguramente sí nos interesa, que es la violación o abuso sexual contra menores. Entre otros delitos. Bueno, aquí hay un detalle. Ayer mismo, antes de esta votación, muy importante, los que creen, el coordinador, ni más ni menos, y ocho diputados de lo que queda del PRD decidieron renunciar, que porque quieren ser independientes y votar en libertad. Pero ¿cuál es el asunto detrás de esto? Eran justo la cantidad de votos que se requerían para que pasara esta votación, porque era mayoría calificada. ¿Qué les parece? La trama venezolana continúa, nada más que ahora se convirtió en algo así como un duelo de conciertos. Por un lado, Richard Branson, un magnate británico de los medios de comunicación, decidió que era buena idea hacer un concierto para ayudar a Venezuela y recaudar 100 millones de dólares. Le puso Venezuela Aid Live. Seguramente se acordó de aquel glorioso Live Aid que se hizo por África en el 85, nada más que allá estaba Queen, Madonna, Elton John, hasta Led Zeppelin anduvo por ahí, U2, es decir, los más grandes del rock y del pop de su tiempo estuvieron en aquel. Richard Branson logró convocar a Peter Gabriel, muy bien, pero también va a estar Manu Ma Baby y representándonos a los mexicanos, Paulina Rubio y Maná. Bueno, por su parte, Nicolás Maduro, su gobierno, decidió también hacer un gran concierto por la paz. Así le pusieron, el lema es fuera manos de Venezuela y se va a celebrar el mismo viernes, los dos son este viernes 22, en la frontera, nada más que el de Maduro todavía no confirma a los artistas, nada más que sí dijo que va a llevar ayuda humanitaria para repartir en Colombia 36 toneladas de alimentos, porque dice que en Cúcuta sí que la pasan mal, no como este lado. Y de pilón, Maduro declaró también ayer que retaba a Guaidó a que convocara elecciones y dijo, le voy a dar una revolcada de votos. Cada año la Agencia Internacional de Información Bloomberg hace un índice de innovación y en este, a través de docenas de criterios, se califica el desempeño de los países en cuestiones como inversión pública para el desarrollo y la investigación, la generación de empresas públicas para la innovación, el registro de patentes, educación, etc. Bueno, esta es la sexta ocasión en que Corea del Sur queda en primer lugar de este registro que se hace desde hace siete años. Para darle dimensión, Alemania quedó en un cercano segundo lugar y Estados Unidos está hasta el octavo. Bueno, si usted se está preguntando, ¿y qué pasa con México? Le tengo que informar una buena y una mala. La buena es que México, por primera vez, logró cumplir con los criterios y entrar al listado. La mala es que estamos en lugar 59 de 95. Podría ser peor, ¿no? Esta es una magnífica información. Está cumpliendo 40 años la Feria Internacional del Libro de Minería y comienza mañana. Por favor, necesitas. Son más de mil actividades las que ha preparado la UNAM con las editoriales y se van a presentar en el Palacio de Minería, por supuesto, que está ahí en la calle de Tacuba, en el Centro Histórico. Si llegan en Metro, Metro Allende o Metro Bellas Artes, hay estacionamientos por todos lados. Pásense un día maravilloso. Y recomendación, vayan desde el principio. Si pueden ir entre semana, es mucho mejor, porque los fines de semana está así. En cualquier caso, no se la vayan a perder. Toda la información, todos los detalles en filmineria.unam.mx Y para cerrar, una buena. A ver qué le parece. Sucedió en Ecuador, en una isla que se llama Fernandina. El Ministerio de Ambiente ecuatoriano decidió informar que han hecho un gran descubrimiento. Se trata de una especie de tortuga gigante que se creía extinta desde hace más de 100 años. Se llama, escuche usted, Chelonoidis fantasticus. Está bonito el nombre, poco no. Bueno, es una de las 15 especies de tortugas de las Galápagos, estas gigantescas que sorprendieron al mismísimo Charles Darwin y que ahora sabemos que sigue con vida. Ojalá dure muchos años más. Bueno, estas son las breves de hoy. Yo soy César Aldama. Por favor, síganos en las redes sociales de Ángel Metropolitano o métase también a nuestra página web. Bye, bye. ¡Gracias!